En Bucaramanga es el evento de muda dentro del marco de la Feria Bonita, va a tener lugar el próximo jueves 15 de septiembre y viernes 16 en el Colegio Virrey Solís. Va a estar conformado por tres grandes componentes, vamos a tener una agenda académica el jueves 15 a partir de las 9 de la mañana y hasta mediodía. La va a estar organizando y apoyando una serie de conferencistas expertos en el sector muda. ¿Quiénes participan del sector muda? Vamos a tener al sector confecciones, calzado, marroquinería, bisutería y joyería. El segundo componente que va a tener hecho en Bucaramanga es un evento de pasarela, el mismo jueves a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, vamos a tener pasarela de nuevos creadores del sector muda, empresarios que han ido surgiendo y que arrancan esta gran trayectoria en el territorio y vamos a tener pasarela de expertos en el sector muda quienes han venido promocionando la muda a nivel nacional e internacional. El tercer componente que vamos a tener en Chubucaramanga es unas muestras comerciales, vamos a tener unos stands comerciales a partir del jueves 15 a partir de las 2 de la tarde y el viernes todo el día en el colegio Virrey Solís vamos a tener exposición de muestras de lo que produce con el sello hecho en Bucaramanga. Entonces, prendas de vestir, calzado, piezas de joyería, de bisutería y de marroquinería, bolsos, accesorios y demás.